Luego de iniciado el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura, el líder y coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, es la de concretar en este periodo las llamadas reformas estructurales. El líder del Verde Ecologista aseguró que el Congreso continuará firme en concretar los temas energéticos, de telecomunicaciones y político electoral, en cuya discusión y aprobación se ocupará la mayor parte del actual periodo. Al dar inicio a la sesión de la apertura del segundo periodo del segundo año del ejercicio de la 62ª legislatura, destacó que las leyes secundarias en estos tres sectores son fundamentales para el país. Explicó que lo más importante es sacar bien el trabajo legislativo por la misma relevancia de estos temas. Aseguró que la reforma al sector de telecomunicaciones podría representar un punto del PIB y, por su parte, el sector energético está relacionado con la generación de empleos, crecimiento económico e inversión. En el caso de la reforma político-electoral, ya promulgada, definirá las bases para el próximo periodo electoral, por lo que deberá estar listo antes del 30 de junio. En este marco, el coordinador confió en que, a la brevedad, el presidente de la República presentará las iniciativas de leyes reglamentarias en materia energética y de telecomunicaciones, ya que, dijo, la parte política electoral será presentada por los partidos políticos.